Bueno, en el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Provincial de Salud de La Vega, junto con la Alcaldía Municipal, Cora Vega, Medio Ambiente, entre otras instituciones en el Estado, estamos en el día de hoy en el municipio de Constanza, tratando de completar los operativos que habíamos iniciado hace aproximadamente 20 días de vacunación contra la rabia, vacunando perros y gatos, y que por problemas de la lluvia de las últimas inundaciones, hubo que suspenderse en el pueblo. En el día de hoy, estamos tratando de completar en todo el municipio, en todas las áreas que faltaron por vacunar, vacunar perros y gatos. Y por otro lado, estamos aprovechando la ocasión para iniciar lo que es un operativo de descacharrización y de eliminación de criaderos de mosquitos que transmiten el dengue. Para esta ocasión, traemos en el día de hoy, cebo raticida también para tratar de controlar la leptospirosis. También en el día de hoy tenemos BTI, que es un larvicida, para controlar las larvas de mosquitos en las aguas estancadas o contenidas en envases de uso de la familia. Traemos tapas para las barricas, cloro, fundas, entre otras cosas. En el día de hoy, pretendemos hacer un barrido en todo lo que es el municipio de Constanza para tratar de completar todo lo que faltó en la jornada pasada. Como parte de Salud Pública, maneja la información de los casos de dengue y también de otras malarias con síntomas similares al dengue. Malaria no ha habido aquí. Malaria no hay. Lo que ha habido, sí, sobre todo en el municipio de Constanza, son algunos casos sospechosos de dengue. Hemos tenido casos confirmados, tenemos tres casos confirmados y tenemos hoy 11 casos sospechosos de dengue. Eso significa que tenemos que plantear asunto al dengue en Constanza porque Constanza es tradicionalmente un lugar donde esta enfermedad era muy poco incidente y por lo tanto cuando aparecen casos en Constanza tenemos que ponernos a trabajar. Así que a través de ustedes le pedimos a la población que nos ayude al control de esta enfermedad que es básicamente familiar y que el mosquito se cría en los lugares que en las casas le permite. Por lo tanto, la responsabilidad familiar es muy alta.